Y siempre también insistimos con la gente del interior que viene poniéndole el ombro y trabajando para la boca. Lo tenemos a Camilo Piatti. ¿Cómo te va Camilo? Buenas tardes. Hola Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Acá estamos bien, escuchándonos atentamente, preocupados con la nueva noticia que ya se está difundiendo por los medios de la cantidad de personas que tenemos con algún síntoma y con probabilidad de estar infectados. Y bueno, esta anormalidad que realmente nos perturba y nos condiciona a todos para el normal desenvolvimiento, tanto de las tareas habituales y normales que tenemos cada uno, como para el fútbol y todo lo que tenga que ver con la vida cotidiana. Bueno, tengo que decir que Camilo es de Rosario, es de la Peña de Rosario, presidió la Peña de Rosario varios años, trabaja como colaboradora de honores de la Comisión de Boca y coordina toda una serie de acciones que se están realizando en la Peña y que ahora nos vas a contar, Camilo, las acciones de la Peña de Rosario de Boca. Sí, Gustavo. No, no, eso que no había dicho de qué lugar de la Argentina se encuentra, pero previo a eso, preguntémosle también, ya que estamos hablando de la situación de nuestro club y de los jugadores y de esa burbuja sanitaria que seguramente tiene algunas perforaciones, porque si no, esto no debía haber ocurrido. ¿Cómo está la situación de Rosario, no? Previo a hablar de toda la situación de Boca y de la Peña. Bueno, la situación en Rosario está tornándose preocupante. Nosotros durante mucho tiempo veíamos esto como una película ajena, como algo que no nos llegaba, porque durante muchos meses en que el crecimiento en el AMBA fundamentalmente era preocupante, nosotros teníamos casi periodos de 10, 15, 20 días sin contagios y todos destacábamos la acción de la gente del gobierno, de la municipalidad de Rosario y de todos los sanitaristas, de todos los responsables. Hasta que, bueno, hasta que la realidad nos empezó a tocar la puerta y hoy Rosario está en un promedio de 200, 250 contagios diarios, con una curva que está creciendo y con una situación donde realmente es difícil volver atrás. El gobernador el día viernes decretó que, por ejemplo, los negocios patronómicos 19 de 30 tienen que cerrar sus puertas. El sábado hubo manifestaciones porque la gente se resiste, porque hay mucho perjuicio económico. Y, bueno, se instala toda esta situación de controversia entre salud y economía. Realmente es muy difícil determinar quién tiene razón y quién no la tiene, porque los sanitaristas y los gobiernos tienen razón en cuidar la salud de la gente, pero también hay muchos, 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 un sector muy amplio de gente que está perdiendo su negocio, perdiendo su trabajo, con la alteración de los niños que no pueden ir a la escuela, con problemas emocionales, si no, por qué también decir, por qué no decir problemas psicológicos. Esto es un tema muy difícil de manejar y de determinar qué es lo mejor o qué es lo menos malo para hacer, ¿no? Bueno, en el caso de Rosario... Hoy, por ejemplo, Rosario Central no entrenó porque detectaron tres casos el fin de semana de coronavirus y habría más infectados. Hoy, directamente, el Kiri González decidió suspender los entrenamientos de Rosario Central. No, está muy claro que la gente se relajó, que la gente es como cuando ve el tigre y se guarda, le tiene miedo y después empieza a convivir con el tigre, le empieza a dar de comer, pero el tigre sigue siendo el tigre y el tigre te puede matar. Y de esto se trata, ¿no? O sea, uno puede querer modificar la situación, decir, bueno, el tigre no está malo, pero uno sale y el tigre tiene hambre y te come. Y el virus es eso. Acá no se trata... Quizás es difícil, por lo que dice Camilo Piatti de Rosario, de la Peña de Rosario, pero es difícil, digamos, cuando había regiones del país que no tenían contaminación o como se dice, circulación comunitaria, y hoy la tienen. ¿Y saben cuál es el factor? Que no nos aislamos, claro. Están las consecuencias económicas, pero las favorece el mundo las consecuencias. No, lo que decía Camilo, que es razonable, y es entendible, es la angustia de aquellos que tienen un negocio y demás... Pero si te morís, la angustia tenés. Pero la peor angustia es morirse. Y lo demás, el tema que lo han demostrado la economía de los países, que no guardaron esto, que tienen cientos de miles de muertos, como el caso de Estados Unidos o Gran Bretaña, no mejoró su economía. Porque la verdad es esto, digamos, si en una fábrica hay 10 tipos con COVID, la fábrica va a tener que cerrar, necesariamente. Totalmente, es así. Entonces digo, la Argentina tiene un nivel de muertos muy bajo. No, hasta ahora. Es muy importante porque hasta ahora, hasta ahora. Gustavo, se está duplicando la cantidad de muertos cada 21 días. O sea, terminamos con 8.000. Terminamos con 8.000. El mes que viene van a ser 16.000. Y el otro mes van a ser 32.000. Esperemos que no. Terminamos en octubre con 32.000. No lo sabemos, pero... No, no. No lo sabemos. Se vino, perdón, se vino... Esto, no lo digo yo, lo dijo Coromby, que es un hombre del CONICET, un científico, que se va multiplicando... Cuando había 150, pasamos a 300, de 300 pasamos a 600, de 600 a 1.200, de 1.200... O sea, y esto, digamos, va... Pues yo, digamos, lo hemos comentado. Y creo que Camilo allí, en Rosario, lo debe ver. Que parece que no hubiera pandemia, que la gente se está en la calle. Y eso es un riesgo porque el virus lo llevamos nosotros, circulamos nosotros. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Miren, yo quiero aportarles también lo siguiente. Yo tengo una empresa con 140 personas trabajando. Y obviamente con todos los protocolos, no solamente ahora a instancias del tema que todos estamos viviendo, del COVID, sino que los protocolos nosotros los tenemos desde siempre, porque es una industria alimenticia. Y los protocolos que hay que aplicar hoy son los mismos que nosotros tenemos por nuestra actividad. Pero el real problema no está tanto en los restaurantes, en el trabajo mismo, sino en la falta de conciencia y en el relajamiento que todos han tenido, y en los contactos sociales. Yo, en conjunto con nuestros delegados, nosotros y los médicos que nos asesoran, venimos teniendo capacitaciones, reuniones, desde hace ya bastante tiempo, con todos los chicos, tenemos todo un promedio de personal con promedio de edad muy joven, muy chicos que tienen sus familias, y poniendo mucho énfasis en que ahora es el momento de cuidarnos, de no visitarse con nadie. Es muy difícil de lograr porque no dejan de jugar al fútbol, no dejan de abrazarse y besarse en cuanto llegan y se van, porque es un tema muy instalado en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia. Entonces hacemos mucha docencia, mucha crédica, pero aún así cuenta. Nosotros con suerte tuvimos un solo caso, justamente una persona que el sector de trabajo es prácticamente solitario, en un sector que está al lado, y dos o tres personas que fueron las que más contacto habían tenido, le hicimos el hisopado a nosotros de manera particular, por suerte dieron negativo, y bueno, hasta ahora estamos con cierta... tocando, digamos, madera y rogando de que no estamos teniendo más, pero no estamos exentos de que pueda ocurrir. Camilo, disculpame, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué actividad hace la Peña en este momento, digamos, cuando estamos con pandemia? En estos momentos, la última actividad que llevamos a cabo fue una gran colecta de juguetes, de ropa, de elementos, para colaborar con un cura que el padre Marcelo, que tiene su iglesia, por así decir, porque ni iglesia tiene, pobre, pero trabaja en un espacio que le dan un colegio y una vecinal del barrio Santa Lucía, un barrio que está en la zona noroeste de nuestra ciudad, una zona muy marginal, muy pobre, un barrio de gente trabajadora, por un lado, pero en un sector que podría decirle que es de extrema pobreza, porque la actividad de esa gente es hornos de ladrillo, y bueno, duele el alma, duele el corazón. Yo he ido varias veces a llevarle donaciones y a ver de la forma que viven. Bueno, esta donación que les aportamos, junto con también productos de nuestra fabricación, que son productos dulces, pastelería dulce, ellos organizaron con excombatientes de Malvinas, una jornada donde a papás, porque no fueron los chicos, y nuestra peña también fueron a colaborar de manera presencial, para que todo sea más ágil, que la gente no tenga contacto directo, que no se aglomeren, donde se le dio una copa de leche, con algo de productos dulces, un juguete y una ropita para cada chico. Fueron alrededor de mil personas a retirarlo, y esa fue la última gran acción que hicimos nosotros. También la habíamos hecho hace un tiempo atrás, esto fue ahora para el Día del Niño, y también la habíamos hecho para el Día del Padre. La verdad que felicitaciones por esta tarea solidaria, porque claro, al no haber fútbol, la peña tiene que hacer alguna actividad, y me parece muy, pero muy buena esta solidaridad que muestra, porque Boca es pueblo, decimos habitualmente, y esto se demuestra con las acciones de las distintas peñas, no solamente en las que vos estás, sino, digamos, a lo largo del programa hemos entrevistado, y todos tienen una actividad solidaria. Pero para cambiar un poco, porque es inevitable, digamoslo, es inevitable hablar de estas cuestiones, es inevitable, pero contanos la historia de la peña, cuántos integrantes tiene. Bueno, a ver, yo soy presidente actualmente, nuestra peña que cumplimos un año, un año, el 17 de agosto, no es más ni menos que la continuidad de la peña Mario Solagria, que durante muchos años presidió Jorge Moca. Jorge Moca es un amigo, fue quien me hizo socio de Boca, quien me vendió los primeros abonos solidarios, que después hubo que nominarlos a nombre de los socios. Y hoy es nuestro vicepresidente, y también colaborador, está un poco retirado, pero acompaña desde su experiencia, desde sus años de militar en Rosario y en toda la zona, e inclusive les puedo decir que él también formó a muchos de los presidentes de Peña de acá de la zona. Jorge es un gran amigo, tiene muchísima experiencia en esto, y bueno, nosotros contamos con el aporte invalorable de su gestión anterior. Nosotros tenemos, Rosario tiene, además acá hay otra peña también, la de Marcelo Arrimén, Rosario tiene, entre socios interior activos y socio interior adherentes, alrededor de 2.400 socios, y gracias a la última acción de todo Boca y de interior, que fue la entrega de barbijos en el programa Boca te cuida, nos permitió llegar a muchísimos socios que no teníamos contacto, Rosario viene, venía muy mal, muy mal con relación a las peñas y la relación con sus socios, durante muchos años no hubo una participación activa de la peña Mario Sanabria, y la otra peña con una participación relativa, entonces había una gran disgregación de los socios en Rosario con falta de atención, con falta de acciones, con falta de identidad, que es la verdadera función de la peña que debe ser representar a Boca en cada ciudad en donde la peña exista, acercar el socio a la institución y la institución al socio, así que nosotros desde hace un año hemos retomado ese camino y con un resultado cada vez más presente. Ese es un poco el resumen de lo que estamos haciendo, y más allá de que yo hace mucho tiempo que estoy acercado a la institución siendo representante en las asambleas y estando en una agrupación política, bueno, recién ahora pude tener una participación activa en la peña, pero siempre desde muchos años cercano a la institución. Así que bueno, y también como para ampliar un poquito agradecer muchísimo a Carlos Colombo, presidente de Interior, con el que en muy poco tiempo hemos llegado, hemos logrado una relación excelente como si fuéramos de toda la vida y yo le agradezco mucho la confianza que brindo en mí para que me ocupe de promocionar, de incentivar, de registrar, de asesorar en todo lo que tenga que ver en el programa beneficios para todo el interior, no solamente para Rosario y la zona, sino que me estoy vinculando con todas las peñas de interior para realizar ese gran proyecto que estamos haciéndolo crecer cada día más. Tarea para el hogar nuestra es invitar al programa a Carlos Colombo porque cada vez que hablamos con alguna peña de cualquier lugar del interior que sea, la referencia a Colombo es altamente positiva a su laburo, a su entrega, a su relación con todo el interior así que nos debemos la entrevista. Camilo, para cambiar el tema contanos, pus ídolos de boca alguna anécdota tuya en el Templo de la Bombonera, eso para nosotros es obligatorio, entre comillas, para cada uno de los entrevistados. Bueno, el gran ídolo que yo por mi edad tengo 62, mi gran ídolo desde muy chico fue Ropita, obviamente. No, que a ser cumplió años. Tuve la oportunidad de decírselo personalmente hace un tiempo y contarle que mi primer camiseta de boca a una tía que era costurera le hice cortar, bordar y coser el número 8 que era el número clásico de Ropita. La verdad que fue el gran ídolo que yo tuve. Les voy a contar también mi primer partido que fui a ver a Boca, no precisamente en la Bombonera, pero son esos recuerdos imborrables. Yo soy de Arteaga, ahora ya hace casi 40 años que estoy viviendo en Rosario, pero soy nacido en Arteaga, un pueblo muy chiquito de la provincia de Santa Fe, en el límite con Córdoba, una localidad de 3.000 habitantes. Como referencia, el negro Gamboa salió de Arteaga, el artero Prosti que atajó muchos años en Rosario Central. Bueno, obviamente desde el pueblo era muy difícil en aquellos tiempos tener acceso a la cancha de Boca, llegar a la Bombonera, a ver un partido. los escuchábamos por el Gordo Muñoz porque ni siquiera había que esperar a las 12 de la noche para que ver algún gol de Boca los días domingo. Mi primer partido fue un partido que jugó Boca acá con Rosario Central. Mis primos de acá de Rosario son todos canallas. Me invitaron a verlo. Yo tenía 12 años. Mi vieja no quería saber nada, peleando toda una tarde para que me dejen. Al final tomé un colectivo solo. Llegué a la terminal, mi prima me estaba esperando, me llevó hasta la cancha y bueno, ese día fue toda la verdad una aventura y una emoción tremenda de poder ver por primera vez a nuestro equipo a Boca, a los ídolos. En ese tiempo atajaba Sánchez, jugaba Meléndez, Rogel, Rogel, bueno, Marzolini y Zunier. Marzolini. Perdimos 3 a 1, pero bueno, la verdad que me importó fue el resultado que para mí la emoción de ver a Boca superaba todo. Con una anécdota de que estábamos en la vieja cancha de Central antes que la reforma para el Mundial 78, parado atrás del arco local y en un momento la gente empezó a treparse el alambrado hasta que el alambrado se vio, se nos vio encima, hubo herido. No pasó nada, por suerte zafamos, pero ese fue mi primer partido de ver a Boca. Perdimos, pero la emoción fue tremenda. Y en la bombonera, ¿qué le puedo decir? Creo que todos vamos a coincidir mi mayor emoción, mi mayor realmente alegría y eso que tuvimos muchas, pero mi mayor alegría, creo que vamos a coincidir varios, en un partido que no hace mucho, en un partido reciente, y que la pandemia y la cuarentena y todo lo que nos pasó después realmente opacó ese hecho que fue para mí apoteótico. Muy pocas veces tuvimos un partido donde se mezcló emoción, donde se mezcló dramatismo, donde se mezcló todas las sensaciones juntas, como fue haber ganado el último campeonato. Tremendo. ¿Qué es? Tremendo. En la última fecha con River puntero, tremendo. Fue tremendo. Estoy de acuerdo. estuve con toda mi familia, con mi hijo, les cuento, yo tengo un hijo de siete años, hace los cuatro meses que va a la cancha, que va a la bombonera, conoce todos los jugadores, conoce, entiende el fútbol, y bueno, con mi hijo del medio, con mis dos nietos, bueno, fue realmente una alegría incalculable. Así que, no sé si sería el mejor ejemplo o la mejor, pero para mí, es de las mayores emociones que he tenido en la cancha de Boca. Bueno, Camilo, te agradecemos muchísimo, nos importa la actividad que están realizando en todo el país, porque esto es Boca y es lo que hace grande a Boca, lo internacional y lo que hacen en el interior del país. Desgraciadamente, tenemos que irnos con una noticia que dice que serían 19 los casos positivos en el plantel de Boca. No, 19. Es una locura. es un plantel entero, es una noticia muy grave para nosotros, porque no sabemos cómo devolucionar esto y cómo vamos a asumir los compromisos en el caso de no asistir. Boca, 19. Esperemos la información oficial de Boca de todas maneras. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Gracias, Camilo. Nos veremos en la Comorera. Y permita, sí, por supuesto, con un gusto, gracias por la participación, los felicito y le reitero algo que dijo Héctor hace un rato. Realmente sería muy importante que lo tengan a Carrito Colombo porque me ha recontra sorprendido gratamente el mensaje permanente es no politizar las feñas, no politizar el trabajo de la gente de interior, darle su verdadera relevancia, su verdadera importancia y ahí en el rincón del país donde haya un socio de Boca tiene que haber una feña representándolo. Así es. Ese es el objetivo. Gracias, Camilo. Muchísimas gracias por el trabajo y por estar acá. Gracias. 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 Gracias.